Música Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate Quiero que sientas mi energía, tu boca besando la mía Acércate chica atrevida, porque esta noche eres mía No tengas miedo y pégate amor, cuando te vi me llené de ilusión Tú te robaste mi corazón, quiero sentir tu fuego interior Yo te necesito ver, voy a llenarte de placer En mi cama te quiero tener, mi sudor corre por tu piel Yo te necesito ver, voy a llenarte de placer En mi cama te quiero tener, mi sudor corre por tu piel Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate Y'already know what it do, what it is Girl, get down with your biz Take you to my club, show you how I lift up I'ma get real slick, girl, no kicks You my number one pick, on my number one list Got your number one kiss Gotta get a grip, don't wanna slip Got the fire, girl, so come and get lit Shorty, you must deny, I hope your hips don't lie If it's lit, just lit, it's light I hope your boy don't mind Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate Ven mami seduceme, quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer, chica sexy fégate No doubt, doubt, I just wanna bounce To my cribs, that was fast, huh? I just wanna take it to the ground Ground, roll out the line, make it waste a few pounds I ain't such a photo now, got one bucket for my 12 rounds Quiero llevarte a casa, straight up, make love to you Como me encanta, come on girl, let me see a twist and twirl Come on, take a little trip into my world Oye mami, yo no sé qué voy a hacer Pero contigo voy a enloquecer Quiero darte pinta de placer Oye, yo te robo en quien me tenga que joder Tú no vas contigo y a mojar los pantalones Pégate, que te quiero yo tener Y en mi cama, hacerte mi mujer Girl, uh, uh Let's go to my house Quiero darte pa' el beso en tu mouth, mami Let's go Ven mami seduceme Quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer Chica sexy, pégate Ven mami seduceme Quiero que lo muevas mujer Voy a hacerte enloquecer Chica sexy, pégate M-A-T-T H-E-W Matthew Stephanie Ariel Specialist Andy Flor Alex B Ya veni now Meet the flow I The real flow Coming soon Miley The real flow The real flow Gracias.